Especial Le agradezco al tiempo Yo he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que yo no sería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Digno de mirar Con lentes fantasías Llenador de un sello de río Te voy yo de calle cada día Nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si como no viviría Como sabía que todo pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que duelo Si es alto hasta el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi ante el suero Se queda pequeña La frase yo quiero Por eso distan yo Si dicen de amor Cuando estamos juntos Cuando se enamora Aquí hay amor Mi niña bonita Mi niña bonita Aquí hay amor Por amor a ti hay amor Por amor a ti hay Y hay Y hay Y hay Y hay Y hay Amor Desde este momento No podrás sacar Estar haciendo el traje Chino y Nacho Mi niña bonita Trincipeña Tu y unicamente Tu y unicamente Tu y unicamente Mi niña bonita Esto es mi Mi niña bonita Manalera ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!